¿Qué es la red de la innovación social y la comunicación? Mi experiencia profesional ha estado siempre muy ligada a mi objetivo y mi sueño personal, que es contribuir a mejorar el mundo desde el punto de vista de la innovación social y de la comunicación. Esta red yo creo que puede contribuir a, sobre todo, a intentar colaborar con distintos agentes para innovar de una forma continua, integrando, sobre todo, al cliente o al destinatario final de todas las medidas en beneficio del procomún.